¿Sabías esto de vértigo? Esta es una de las películas que te van a mantener en el borde de tu asiento Porque conocemos a dos amigas que se llaman Betty y Hunter Y ellas son adictas a la adrenalina Y están buscando cada vez más superar sus miedos Por lo cual se suben a una torre de televisión de 600 metros de altura Pero se cae la escalera y se encuentran atrapadas sin forma de bajar Completamente alejadas de la civilización Y sin manera de pedir ayuda Así que las chicas van a tener que poner a prueba sus habilidades de escaladoras Y luchar desesperadamente por sobrevivir Y en realidad la torre de televisión B67 de la película no existe Aunque el director de la película dijo que se basó en una torre de radio real Llamada KXTV Mejor conocida como Sacramento Joint Venture Tower Una torre de comunicaciones en California A lo largo de los años muchos escaladores en la vida real se han subido a esta torre de comunicaciones Invadiendo ilegalmente la propiedad Para lanzarse en paracaídas Y aunque la torre de la película se ve impresionantemente alta con 600 metros de alto La torre real mide 625 metros Platícame si te gustó esta película y sígueme para más cine